Asignados por el Ministerio de Salud Pública atenderán a los internos en el Centro de Detención Provisional de Quito para prevenir más contagios de COVID-19. Estamos realizando ya las acciones correspondientes para preparar los espacios por si habría la necesidad de hacerlo esto. Esto tras confirmarse que tres agentes de seguridad penitenciaria de ese centro tiran positivo y que dos internos están en casas de salud a la espera de los resultados de las pruebas. Fundamentalmente las pruebas las estamos realizando en el rodeo de Maraví, en el CDP del Inca y puntualmente haremos las coordinaciones necesarias para ir desarrollando donde veamos que alguna de las personas privadas de la libertad o de los funcionarios haya presentado síntomas sobre COVID-19. Según las autoridades se realizó la limpieza y desinfección de pabellones, celdas, patios y áreas administrativas. Sin embargo, según un guía penitenciario que por temor a represalias pidió proteger su identidad, las medidas de protección provistas para los agentes no son suficientes. Ya que el SNAI solamente han entregado dos mascarillas, un par de guantes y un par de gafas para todo el tiempo. Aseguran que si necesitan más implementos como mascarillas o trajes de bioseguridad, deben comprarlos por su cuenta. Se han olvidado de lo que es del sistema penitenciario y en especial también de los agentes penitenciarios que también somos seres humanos, que también somos personas, que también somos padres de familia, que estamos expuestos ante este virus. Solicitamos una entrevista sobre la situación de los agentes penitenciarios y las medidas adoptadas para este grupo frente a la emergencia sanitaria y nos mantenemos a la espera de una respuesta. En Quito, Estefany Paz, 24 Horas. Estefany Paz, 24 Horas